I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Desde la antigüedad, se ha considerado que el rubí era una piedra de protección que acompañaba y ayudaba a quien la portara Se cree que esta piedra nos hace revivir, rejuvenecer, y además nos aporta impulso y pasión a nuestra vida Conocida como la piedra de la victoria, el coraje y el éxito Tiene el poder para restaurar las fuerzas vitales de la vida y para aumentar la energía interna y el valor El rojo es el color del poder de nuestras emociones más intensas Amor, ira, sangre y pasión Este se asocia con velocidad, acción y deseo La palabra rubí procede del latín ruber, que significa rojo El rubí es una de las piedras preciosas históricamente más significativas En el idioma antiguo del sánscrito, el rubí se llama razznaraj, que significa Rey de las piedras preciosas Egipcios, griegos, romanos, y muchas civilizaciones antiguas reconocían y apreciaban la belleza de los rubíes Según escritos antiguos, estas piedras eran extraídas en Birmania A partir de allí, los rubíes comenzaban un viaje que terminaba en las cortes reales de Egipto y Grecia A través de rutas comerciales Birmania, fue la primer fuente de los rubíes más apreciados Los llamados sangre de pichón, por su intenso color, y brillo Se comerciaba con ellos a través de la ruta de la seda ya en el año 200 a.C. A lo largo de la historia, el rubí, ha acumulado una gran cantidad de leyendas Los antiguos hindúes creían que los rubíes permitían a sus dueños vivir en paz con sus enemigos Y también dicen que a los que ofrecían rubíes finos al dios Krishna, éste les concedía una reencarnación como emperadores Antiguos códigos islámicos hablan de un rubí y el safiero que tenían el poder de la invisibilidad En la Biblia, es la piedra más preciosa de las doce creadas por Dios Representadas en el pectoral de Aarón, el sumo sacerdote El rubí es una variedad colorida del corindón Está compuesto de dióxido de aluminio y oxígeno El corindón produce gemas alocromáticas y los restos de elementos minerales como el cromo, hierro y el titanio El rubí debe su color rojo al cromo, mientras que tonalidades marrones contienen más cantidad de hierro Esta piedra se forma en cristales prismáticos, bipiramidales, romboédricos o tabulares, así como en hábitos masivos o granulares Su brillo es vitreo, los ejemplares más valiosos son los de un rojo puro, sin mezcla de amarillo o púrpura El safiero y el rubí son el mismo mineral, un corindón Solo cambia una pequeña proporción de cromo que es lo que le da su color Así que llamamos rubíes a los safieros rojos y se deja la palabra safiero para los otros tonos, que van del amarillo al rosa Aunque el safiero más conocido es el azul Es el mineral más duro después del diamante, 9 en la escala de Moss Sus principales yacimientos se encuentran en Birmania, Sri Lanka, India, Madagascar, Tailandia, Camboya, Brasil, Kenia, China, Rusia, Sudáfrica, Australia, Groenlandia, Estados Unidos Los de la península de Malaca y Tanzania son muy valiosos, llegando a alcanzar en valor a los diamantes de mismo tamaño El rubí conservó su importancia con el nacimiento del mundo occidental Y se convirtió en una de las gemas más buscadas por la realeza y las clases altas europeas Durante la Edad Media, muchos europeos usaban rubíes para garantizar la salud, la riqueza, la sabiduría y el éxito en el amor Una de las obras más impresionantes que se pueden ver hoy en día es sin duda la corona de San Buenseslao Creada en 1347 para la coronación de Carlos IV, emperador romano germánico En su tocado hay zafiros, esmeraldas y perlas, engastadas en oro, y rodeando un deslumbrante rubí oriental de 250 kilates Hoy en día, esta magnífica obra puede ser admirada en un salón de la Catedral de San Vito en Praga Para acceder al tesoro, hay que reunir las siete llaves confiadas a siete altos funcionarios del Estado y de la Iglesia El emperador, legó esta joya como una corona de Estado, para que fuesen coronados con ella sus sucesores en el trono de Bohemia Carlos IV ordenó que la corona real de Bohemia permaneciera de forma permanente en la Catedral de San Vito, en Praga La última ceremonia de coronación de un monarca de Bohemia fue la de Fernando V, Fernando I, como emperador de Austria, que tuvo lugar en 1836 Con esta corona fueron coronados 22 monarcas checos desde el siglo XIV Existe una leyenda que afirma que si la corona de San Venceslao es colocada sobre la cabeza de una persona que no posee legitimidad para ser rey Esta morirá en el plazo de un año Las joyas de la corona de Bohemia están custodiadas en la capilla de San Venceslao de la Catedral de San Vito En la esquina suroeste de la capilla mencionada existe una puerta metálica de pequeño tamaño que da acceso a la cámara de la corona Esta puerta metálica cuenta con siete cerraduras, conforme a la tradición Para abrirlas deben estar presentes los siete poseedores de sus llaves, miembros de la Iglesia y el Estado Checo Actualmente los poseedores de las siete llaves son El Presidente de la República, el Primer Ministro, el Arzobispo de Praga, los Presidentes del Senado y de la Cámara de los Diputados El Alcalde Mayor de la Ciudad de Praga, y el Preboste del Capítulo Metropolitano de San Vito Esta tradición se inició en 1791, después de que el rey Leopoldo II devolviese las joyas a Praga Ya que previamente habían sido trasladadas a Viena por la Casa de Austria, la última dinastía reinante en Bohemia El deseo por el rubí es tan grande hoy como siempre lo ha sido Se sigue considerando que es una joya que representa el símbolo de la pasión Por consiguiente, el rubí sigue siendo un regalo romántico ideal Los consumidores se sienten atraídos por el color exuberante, ya que para ellos también significa riqueza y éxito El rubí activa las energías impartiendo vigor a la vida, estimula el corazón y te anima a ser lo que te hace feliz Esta piedra es un poderoso escudo contra el ataque psíquico y el vampirismo energético Potencia los sueños positivos y la visualización clara y estimula la glándula pineal Ayuda a retener la riqueza y la pasión Saca a la superficie el enfado y la energía negativa para transmutarla, y retira cualquier cosa negativa de tu camino El rubí es una piedra asociada al chakra base y al chakra corazón Refuerza la seguridad y el arraigo a la tierra Amplifica la energía vital y promueve un estado de inteligencia Intensifica la pasión en el sentido creativo e incrementa el deseo sexual A nivel curativo es beneficioso para el sistema circulatorio, fortalece el sistema inmunitario y para el tratamiento de enfermedades infecciosas Ayuda a eliminar toxinas y desintoxicar la sangre Es una gran aliada del sistema circulatorio, pues fortalece el corazón, los riñones, ayuda a que la sangre circule mejor por nuestro cuerpo, con mayor oxigenación y pureza Incrementa igual nuestra vitalidad y energía física, estimulando todo nuestro organismo Para cargar su rubí y limpiarlo de energías negativas que pueda haber absorbido, colóquelo a la luz del sol durante unas horas Si tiene una piedra diamatista o cuarzo transparente, colóquelo cerca o tocando estos cristales y lo limpiarán de vibraciones no deseadas ¡Gracias!